¡Galleta! Échale galleta Ey, si cansado estás y no puedes ni brincar Échale galleta y ya no podrás parar A todo lo que hagas siempre ponle muchas ganas Échale galleta y llame otra para mí ¡Oh, oh, galleta! Galleta de chocolate para ti y todos los cuates Galleta de malfabricos que todos pegan de brincos Galleta de animalitos para los más chiquitos Galleta de vainilla para toda la familia Échale galleta ¡Échale galleta! ¡Ah, ah, 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 ah Galleta de marine ¡Oh, oh, galleta! Los más chiquitos Galleta de panquilla Para toda la familia ¡Échale galleta! ¡Eh!